El aeroporto está sumamente contento de portar de una bombinina a Wingo su vuelo fuera de Medellín. Ahora que Wingo está operando fuera de Colombia, fuera de dos gateways, esta es la de Bogotá, tres viajadas y esta es la de dos viajadas para Medellín. Aquí tenemos un estudo de 500 estilos extra totalmente para Medellín, junto con otro aeroporto está operando para Medellín. En total, Wingo tiene 1500 adicionales de asientos para operar el vuelo semanal dos viajadas para Medellín. Wingo es una compañía ultra low cost, empezamos en el 2016, somos una compañía relativamente nueva y ya tenemos 33 rutas, de las cuales 26 son rutas internacionales, lo que nos consolida como la aerolínea número uno ultra low cost en Colombia en tener mayor número de rutas internacionales. Como niños de turismo, estamos muy contentos de que no estemos presentes en el aeropuerto de Suezco. Estamos presentes para varios vuelos inaugurados en este año. Estamos presentes para el vuelo inaugural de Zarapa, fuera de Medellín para Aruba, con Arrajet, fuera de la República Dominicana para Aruba, y también estamos presentes para el vuelo inaugural de Wingo, fuera de Medellín para Aruba. Estamos presentes para conseguir un momento especial en el cuadro de diversificación de nuestro turismo, conforme nuestra estrategia y visión para nos procurar, para diversificar nuestro turismo. Hay otra aerolínea para demostrar confianza en el manejo, confianza en nuestro producto de Aruba, y añadiendo vuelo, fuera de Medellín para Aruba, y acaba de ver que hay un vuelo directo fuera de Bogotá para Aruba, y estamos demostrando la confianza en el manejo del trabajo, así que añadimos el vuelo en dos días para semana, fuera de Medellín para Aruba, así que añadimos mensualmente 1,500 asientos extra arriba y capacidad que tenemos disponible para Aruba, y seguramente nos llenamos con la satisfacción y cumpliendo con la visión que nosotros tenemos. Colombia para nosotros es súper importante, está el segundo mercado, el primer mercado de Latinoamérica, nos queda siendo un mercado súper importante, más importante para Aruba, o sea, nos está pensando que a fin de año nos va a tener alrededor de 50, 56 mil turistas, que parte más optimista de nuestro plan, que vuelan adicional a quien nos ayuda a lograr el meta. Nos está sumamente contentos de poder diversificar nuestra operación ahora y también fuera de Latinoamérica, mientras que nos anunciamos la operación un par de tiempo pasado de otra airline, ahora que nos dañan día a trobar una operación fuera de Medellín, que vuelan aquí de Wingo y así nos engrandecer el asiento en el conocimiento fuera de Latinoamérica. Nos trobar nuestro hobby contento y nos da felicitar Wingo también, y tú nos da un encuentro en el encuentro en la realidad. Gracias.